Se viene un fin de semana recargado porque el domingo es el Día de la Madre, pero a su vez el viernes es feriado puente y el lunes también es feriado por el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural. Con lo cual, fin de semana extra largo y Día de la Madre. ¿Qué va a pasar con los comercios del centro? Vamos a hablar con Adrián Alín, que es de la CECITIS, la cámara que justamente agrupa a los comerciantes del centro, porque ellos suelen hacer una encuesta para ver si van a abrir las puertas, no las van a abrir, qué días, cómo. Así que ya mismo le consultamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alín? ¿Qué novedades tienen? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hasta ahora hemos lanzado una encuesta hace 10 días aproximados, donde arroja que más del 95% el día viernes va a abrir, porque es una de las fechas especiales, el Día Mamá, donde el comercio de alguna manera u otra incrementa sus ventas y también esperamos también la llegada de chilenos, que al ser un fin de semana largo hay un 70% de comercio que quiere abrir el día lunes. ¿95 y 70% entonces? ¿La mayoría va a abrir los dos días? Tal cual, todos aquellos que tengan que ver en relación con víspera del Día de la Madre, se va a abrir y bueno, para eso la CECITIS está organizando múltiples eventos. ¿Horarios habituales? Horarios habituales, algunos pueden ser más extendidos en algunos comercios que tengan la capacidad de personal de tener no solo el horario corrido, sino que llegar más hacia la noche. ¿Qué promociones hay justamente por el Día de la Madre, que es una fecha fuerte para el centro mendocino? Bueno, esto lo hemos estado viendo desde el principio de semana, donde el consumidor ya empezó a recorrer los comercios y empezó a comprar con distintas promos de los bancos y con distintas promos que tiene servicios, distintas promociones del comercio que son... Bueno, lo que se viene para este Día de la Madre, próximo domingo, con distintas actividades comerciales en el centro mendocino, como lo contaba Adriana Lim. De paso vamos a repasar qué pasa con el turismo también para el fin de semana. Bueno, crece la expectativa. ¿Por qué? Porque es el último fin de semana de cuatro días que queda de este 2023 y están todos con la mirada puesta en aquellos que nos van a visitar, sobre todo los vecinos del país trasandino, ¿no? Mendoza ofrece hotelería de primer nivel, gastronomía de las más altas calidad y, por supuesto, los paisajes que enamoran. Bueno, tenemos tours, vino en bodegas, vehículos todoterrenos, capadas de un día, recorridos por los caminos sanmartinianos. Hay un montón de actividades. ¿Cómo está la ocupación hotelera? Bueno, según datos de Arturo González, director de la Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza, dice que hasta el momento es del 70% de la ocupación hotelera, las reservas que hay, y se espera que para el día jueves o viernes llegue la ocupación hotelera un 80% u 85%. Así que atención con lo que se viene para el fin de semana. Sí, y ayer, bueno, uno de los panoramas o este fin de semana completo que podíamos ver en distintos comercios, por caso también en los super e hiper de la provincia de Mendoza, era la gran cantidad de vecinos chilenos comprando en la provincia. Sí, muchos eligiendo las compras, supermercados, hipermercados y, por supuesto, también eligen la ropa para llevarse de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!